Programa Ten Abril con la agenda de aniversario, Villa Vicencio en sus 182 años se reactiva. Eventos artísticos y culturales por toda la ciudad. Joropo al Parque, Salsa en la Comuna, Cultura al Barrio, Concierto por Amor a Villa Vicencio y Festival Iberoamericano de Teatro. Porque este año el arte y la cultura están cambiando contigo. 182 años de Villa Vicencio.